Música Sin saber lo significaban estas dos palabras, yo me vine abajo en el sentido de hasta aquí, esta es mi vida, fin, punto y final y ya está. Luego te das cuenta que no es así, es decir, desde que me diagnostican hasta que realmente comencé a tener los primeros síntomas pasó mucho tiempo. Lo más importante de todo es la actitud, en el sentido de cómo tienes que hacer para llevar esa vida y para tomarte las cosas con una filosofía. Somos personas que tenemos todo el derecho a vivir. Yo doy gracias a la esclerosis por cómo me está permitiendo llevar la enfermedad. Teño días fastidiados, como todo bicho viviente, pero es condición de la vida seguir así, seguir luchando. Estoy en la piscina haciendo ejercicios en piscina, estoy también con idiomas. Son muy activos, hay que seguir con la actividad, porque al tener una enfermedad como la esclerosis no nos puede impedir dejar de vivir, dejar de hacer cosas. Quiero romper una lanza en favor de todos los que no se os nota tanto, porque es más difícil empatizar con vosotros si sois más incomprendidos. Y a la vez, por lo menos en nuestros grupos, los que están mejor ayudan a los que están peor. Entonces, romper una lanza hacia vosotros porque es más difícil entenderos. Y estáis como nosotros o peor. Buscaros una actividad, algo que motive, un libro. Por ejemplo, a mí me encanta viajar. Pues aprender idiomas, como comentaba antes un compañero, es algo muy emocionante. Y tenemos que buscar no tener límites, intentar superarnos. La verdad es que ha sido extremadamente positiva la experiencia. Es un enriquecimiento. Yo como actor intento nutrirme de casos reales, de historias reales, y estas son de una intensidad enorme. Y creo que ha sido muy inspirador. Yo venía con la misión de alguna forma de inspirar, y realmente me lo he tomado como una forma de inspirarme yo, de aprender. Me voy con un subidón de adrenalina muy fuerte, la verdad, en todos los sentidos. Cara de mi persona, que han venido afectados a hablar conmigo y familiares, dándome las gracias por el documental, por contar mi historia, por llevarlo de esta manera, etc. Y también inspirador, por lo que contaba nosotros, profesionales. Es una profesión difícil, donde a veces trabajas, a veces no, pero hay que seguir adelante. Y que al final a todos nos mueve esa inspiración de la que hoy estamos hablando y hoy nos reúne a todos aquí. Hemos hablado de inspiración, hemos hablado de futuro, hemos hablado de alegría, de ganas de vivir, de muchas cosas, pero es que han terminado dándose consejitos entre ellos, de si os pasa tal cosa yo me pongo unos calcetines gruesos. O sea, me ha parecido tan maravilloso, y ver esa unión, ese nexo, yo para mí, de verdad, ha sido un día realmente enriquecedor y que no voy a olvidar. Muchas veces hablamos solo profesionales de los problemas profesionales y nos olvidamos de la parte humana de la enfermedad, y de que los pacientes nos cuenten su parte y del poder que tienen también para contarnos qué es lo que más les preocupa, que a veces no es lo que nos preocupa a nosotros. Oír a Cristina, oír a algunos pacientes, cómo afrontan una enfermedad que puede ser, en muchos casos, muy dura, creo que es fundamental. Es decir, enseñar a un paciente a convivir con su enfermedad. En los últimos 20 años le hemos ganado 10 años vitales de vida a la enfermedad y le hemos ganado 10 años funcionales, y eso es muchísimo. El futuro es un futuro positivo, ¿no? Y que, en cierto modo, ya hemos conseguido cronificar la enfermedad en unas condiciones muy favorables y totalmente diferentes a como lo hacíamos hace 20 o 25 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!